¿Qué es eso, güey? Lo quiero ver, güey. Quiero que me coma. A craft of mine. Vamos a jugar a craft of mine. Han sido días desde la última vez que vi a mi tío Thomas. Uno de los desarrolladores de Mojang, la famosa empresa responsable por videojuegos como Minecraft, ha desaparecido hace dos días. Aunque por muchas de las opiniones de los trabajadores de Mojang, él renunció porque no es conocido por hablar bien del lugar donde trabaja. Al parecer dijo cosas como que Minecraft es un puñado de ideas puestas juntas y se les olvidó la forma en la que tenían que tener. Si yo fuera el main desarrollador de Minecraft, haría el juego que les prometimos. Minecraft Server, conexión local. Cargando mundo. Qué fácil, pico éxito. Me sacó. Ok, ya, perdón. Qué chingados tan, tan pinche dramático. Muy bien. ¡Wow! Me siento inmerso. Mojang, ha sido un gran trabajo con su última realización. Sería honesto. Mucho del contenido de exploración ha sido agregado. A todos les gusta cuando agregas nuevas cuevas más bonitas o bosques más bonitos. Pero eso es solo la mitad del nombre. ¿Cuándo fue la última vez que se actualizó algo con el crafteo? Bueno, como el dicho dice, si quieres algo, tienes que hacerlo tú mismo. Ok. Supongo que son notas de mi tío. ¿Sí? ¡Oh! Sí, pendejo. ¡La verga! Este juego está bueno, güey. Estaría bien padre un poquito de música de Minecraft, pero no hay. Entonces yo se las canto. Pam, pam, pam. Ok. Entonces puedo poner esto. Pongo los tres cubos. Me faltan dos palos, ¿no? Pues no son tan los palos, pero supongo que para pasar ahí, ocupo minar. Y para minar, ocupo los palos. ¡Venga! ¡Hala verga! ¿Qué era eso? ¿Ese es el puto Jerobrine? ¡Tin, tun, tin, tun, 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 tun! Ahí están los palos a huevo. ¿Qué dice aquí? Se siente un poco solitario el mundo de Minecraft, ¿no? Creo que hay mucho potencial para estas mesas de crafteo. Ítems infinitos que simplemente se irían sin que se den cuenta. Así que mejor me decidí irme a la creación de entidades. Si creaste esa pinche mamada, estás bien puñeta, güey. A Chile, qué miedo. Con que no me coma la verga, güey. Es muy diferente con que no me coma a la verga a que no me coma a la verga. Que el orden de los factores sí altera el producto muchas veces. Vamos a hacer un pico. Ahí está. ¿Lo logramos? ¡Qué inverso! Me siento muy inmerso. Quieren que haga una antorcha. El palo. ¡Qué mamada de juego, a Chile! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Chingas a tu madre! No me gustan los corredores oscuros. ¡Un parkourcito! ¡Sí! Sí, ataca, corre. ¡Chingas a 20! Me van a hacer hacer un parkourcito. ¡Ay, cabrón! Creo que algo me está matando, güey. ¿Algo me está persiguiendo? ¡Ay, cabrón! ¿Qué es eso? ¡Aléjate, diablo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Córrele a la verga! Es muy diferente corre a la verga que corre a la verga. ¡Ellado, mames! ¡Pinche cosa fea, güey! ¡Ah! Yo iba a agarrar eso. Ah, sí lo agarré. Ese era el puto diablo, güey. A mí no me pinches salen con mamás. Ese era el pinche hero, gran, güey. Craftear mobs funciona bastante bien. El código del juego los identifica como agresivos. Pero a mí no me han atacado. Y me pregunto si es un error o simplemente no atacan a su creador. Pues por algo desapareció mi tío, güey. Se lo chupó el pinche chamuco. Le chupó el fundillo. ¡Cabrón! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me cerraron la puerta, hijos de su pinche madre! ¡Hola, verga! ¡Me puedo esconder! ¡Inga sató tu madre! ¿Estás aquí, verdad? ¿Estás aquí, culero? ¡Ay, ay, ay! ¡Lo vi! Me voy a hacer irme a comer, ¿no? ¡Salte de ahí! ¡Si tienes los huevos! ¡Míralo, míralo! ¡Ahí está! ¡Míralo, güey! ¡Míralo! ¿Qué es eso, güey? Lo quiero ver, güey. Quiero que me coma. ¡Qué pedo! ¿Por qué me gritan? ¿Por qué me dan miedo estas mamadas al chile? Ahí está, güey. Es que ni siquiera lo veo, ¿saben? ¡Pinche chupacabras, majujo! ¡Ah, pendejo, pendejo! ¡Cierrala la verga! ¡Ándale, culero! ¡Todos alaben a la mesa! Oh. Ok. Supongo. ¿Alabada seas mesa de crafteo? Me abrazan. Me enseñan su... Me dan de su calor. Su existencia me pertenece. Y todos los alientos... No, todas las respiraciones que dan... Son prueba de que no soy un... De que ya no soy un desarrollador de juegos. Ahora soy un dios. ¡La verga, güey! ¿Alguien tiene un complejo de dios, no creen? ¡A la verga, güey! ¿Qué es eso? ¡Sí! 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 Sigue la luz. Rompe su ojo. Ok. ¡Uy, cabrón! ¡Hay una boss fight! ¡Fort! La chingada, ¿qué hago yo, güey? ¡Ah, ya! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cuál es el ojo? ¡Ah, güey! ¡Oh, ahí está el ojo! No puedo. No tengo tiempo. ¡Sí! No le gustó, chat. ¡No tengo tanto tiempo! ¡Uy, cabrón! Estuvo difícil, güey. Estuvo difícil. No está tu pinche ojo. Se lo voy a picar, mamona. ¡Parkour! ¡Chish! 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 Sonó como mero al final, güey. La neta. Maté a tu creador, culero. ¿Sigues tú, mesa de crafteo? Libro. Un día les enseñaré, les daré a Mojang este mundo de Minecraft y se arrepentirán de sus decisiones. Verán que yo estaba en lo correcto y lo que pueden hacer mis manos capacitadas y buenas y chingonas. Por lo pronto, las criaturas van a conocer a su creador y su creador va a tener un poco de diversión con ellas. ¿Qué está diciendo este mamahuevo? ¡Ay, cabrón! ¿Trip Goat se unió al juego? ¿Cómo te uniste? ¿Quién eres? ¡Trip Goat, soy tu sobrino! No hay manera. Espera un... Segundo. ¿Eres el niño de mi hermana? ¿Lo dejé en local, el juego? No tengo tiempo para esto. Hay algunas cuantas cosas que aún ocupo craftear. Este mundo es mío. Craft of mine. Ve con tu día y no digas nada. Has sido baneado de este servidor. ¿Razón? No mereces ver el arte del crafteo. Esto es lo que me gusta de los juegos así, güey. Pinche... Están bien random, güey. O sea... Definitivamente están muy, muy, muy random. Terminan muy, muy vagamente. Es como que lo chido de los juegos indies, güey. Que están bien piteros. Pero eso estuvo muy bien hecho. Estuvo muy bien hecho. Y le damos puntos por eso. A ver. Encontramos este nuevo juego. Que se llama... The Fear Time. La verga, güey. ¿Ese es Finn, güey? Finn, ¿qué te hicieron, compi? Quería dejarte, mis amigos. Voy a quitar este puto juego. Ok, creo que está en una fiesta. Y el güey dijo... El güey dijo... Quiero dejarlos, amigos míos. Pero el Finn dijo... Si tienes que dejarnos. Porque yo y mi perro tenemos hambre. Entonces, creo que... Son un poco caníbales. Finn, ¿qué tienes en la mano, Finn? ¿Es un cepillo de dientes? Ok. Quiere que le hable a Dido. ¿Quién chingos es Dido, güey? ¡Click! No vuelvo a confiar en los hombres. Jake, háblame, Jake. Tu cuarto es el cuarto de nieve. Y el baño es el de la puerta de madera. Ok, Jake. Entonces, tú eres Dido. Pinche Jake, que te amas Dido, güey. Qué pendejo. Ok, este es mi cuarto. Checa tu cuarto. Muy bonito. Oh, ¿me hablan? Bueno. Ah, bueno. Que me calla la verga, dicen. Que vaya al baño. Pinche madre. Pinche... ¿Cómo te llamas tú? Él es el pendejo de Dido, güey. Dido es Finn. Se me olvidó decirte que no usaras el papel de baño. ¿Por qué chingados, güey? ¡Ay, pinche cabús! Pinche cabús que se carga el Dido, güey. Tú no viste nada, ¿eh, culero? Bueno. No. ¿Por qué, güey? ¿Cuál fue el significado de eso, güey? ¿Cuál fue la razón, güey? ¿Cuál fue la trama, güey? ¿Por qué no quieres que use el papel de baño si hay seis putos rollos, güey? Yo voy a usar el puto rollo que quiera, güey. Vale, verga, Dido. Carl, no te preocupes. Ella es buena. Ella te va a decir. Su nombre es Nafasa. Quiero que te salvara de Dido. Porque no es el real Dido. Es un monstruo que llama la luz. Estoy de la luz. Estoy de la luz. Les voy a decir lo que acaba de pasar. Vino Jake y me dijo que la chava que me acaba de asustar no es mala. Que se llama Neferius, un pedo así. Tiene un nombre extraño a la chava, que es buen pedo. Y que quiere que lo salve de Dido. Al parecer, Dido es un hijo de puta y queremos salvar a Jake de Dido. Dido le dijo a Jake que se fuera a dormir ya. Que dónde estaba. Y al parecer, el nuevo objetivo es ir a dormir ya. Eso no estaba ahí antes, yo se lo digo. ¡Ay! Se comió mi caca. ¡Vio que usé el papel! ¡No! ¡Vio que usé el papel! Robaste mi papel. No fui yo. ¡Fue el perro! ¿Qué chingos es este juego, güey? Sal de donde estés. Está buscando a Jake. ¿Qué chingos está pasando, güey? Agarró algo. ¡Ay, cabrón! Ahí viene. Ven, Jake. Creo que dijo eso, güey. El Chile no lo entiendo, güey. Tiene un vocerrón de corpse. Este culero habla de... a tu pequeña pequeña chica. ¡No! ¡Jake! Comí un pedazo de bistec. ¿Dónde está el perro? ¡En tu estómago! ¡El rey helado, güey! ¡Ay, esa culera! ¡Qué bueno que la mataron! La neta, güey. Era la que me asustó, ¿no? Sí, ¿no? ¡Jake! ¡Oh! ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? ¡Ay! ¡Me dijeron que eras buena tú! ¡Tú! ¿Qué chingo tiene que ver ella con hora de aventura? ¿Alguien la conoce, güey? Caminó bien lento, güey. ¿Qué es esto, güey? Miren cómo estoy caminando, güey. Ok. ¡Jingas a tu madre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Jingas a tu madre, chas! ¡Jingas a tu madre! ¡Para la izquierda! ¡Eh... ¡Jake me dijo que esa madre era buena! A ver, vamos a la derecha. Aguas con los oídos. Aguas con los oídos. Derecha. Derecha. Aguas con los oídos. ¡Derecha! ¡Vámonos, derecha! ¡Me la pelas! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué me gritas? ¡Ah, se la chingó la ventiladora, güey! ¡Qué bueno, güey! Hola, estúpido. Toma lo que quieras de la caja. La cosa que creas que a Dido le va a gustar. ¿Dinero? ¿Jake? Papel de baño. Vamos a agarrar papel de baño, güey. Hola, estúpido. ¿Por qué me siguen diciendo hablando tan feo, güey? Dido ama a la princesa Enfisa. Goma de mascar o de fuego. Hablando canónicamente, Jake... Digo, Finn, perdón. Se queda con la de fuego, ¿no? Pues ya le hicieron goma de mascar a la pinche. Voy a decir la de fuego. Bueno, vamos a decir Enfisa, güey. Vamos a pinche decir Enfisa. Enfisa. Princesa más picagoma, al parecer. Esta madre, güey. ¿Cuál es la mejor Dido comida? Carne, carne, carne. Carne. ¡Jake! ¿Cuál instrumento toca Dido? La flauta. ¿Cuál es el propósito de Dido en la vida? Asustar y matar a gente. O matar a alguien por papel de baño. O ayudar a alguien en necesidad. Voy a volver a matar a alguien por papel de baño. Claramente esa era la respuesta correcta. ¿Cuál es el propósito? Estuvo muy padre. Estuvo muy padre el acertijo este. ¿En qué te ayudo, mi Dido? ¿En qué te ayudo, Dido? ¿Qué dijo? Estuvo muy padre. ¿Qué dijo eso? Ok